No creí debutar en un evento tan grande como es el Liverpool Fashion Fest. Creo que es de los eventos más grandes en México, de moda. Estaba muy nervioso, la verdad. Muy, muy nervioso. Nos estaba esperando una camioneta súper linda. La verdad que digno para un evento de moda, nuestra Jaguar. Entonces, pues, bueno, Chris, súper lindo, nos subimos. Nos sentimos como unas verduras celebridades. Desde que llegamos mucho glamour, con nuestra camioneta, ha ido la gente muy linda. Todo parecía muy bien cuando llegamos a Televisar, donde estaba llevando a cabo el Fashion Fest del Liverpool. Pero... Que no pusieron la plataforma para nosotros, y nos quiero poner así como todos los medios. Todos los acuerdos que se habían hecho meses, literalmente, meses atrás, no habían pasado. Paxo tenía una plataforma especial para entrevistar a las celebridades, y no estaba. No había nada. Y nos querían poner en el gallinero junto con todos los demás medios. Y, pues, ese no era el acuerdo. Entonces, ahí empezó el estrés. Chris empezó a ponerse público, empezó a mover a su gente. Pero, bueno, al final, nos colocaron en un lugar bastante bueno. Lo increíble fue que después de que logramos tener un lugar especial para nosotros en la fotografía. Voy a ver a tantos buenos amigos, tanta gente que ha hecho cosas con nosotros en Maxwell, y que nos recuerdan con tanto cariño, y que corrían hacia nosotros porque decían, contigo sí quiero hacer entrevista porque te quiero, y porque los queremos, y porque las fotos que hicimos fue maravilloso. El director creativo de Perrieli, ¿verdad? Correcto. Bienvenido a México. Muchas gracias. Es tu primera vez en Ciudad de México, ¿verdad? Sí, en la ciudad de México, sí. He estado en otras partes de México, pero nunca en la ciudad de México. Cuéntanos sobre tu outfit esta noche. Bueno, esto es Perrieli Signature, que es nuestra colección de ruedas, y el polo es parte de nuestra colección principal, y los sneakers también son Perriela, así que puedes verlos en nuestra web. Total look. Total look. Cuéntame de tu outfit. Gracias, pues quise algo divertido, ya sabes que yo soy, yo no puedo quitar el color de mi vida, y ahora que estamos entrando otoño-invierno, quise que no fuera tan llamativo, quizá, pero me encantan los pasteles combinados con plateado, con dorado, con colores más sobrios, y los cortes un poquito largos para la noche, que se vea como elegante, pero chic. ¿Cómo estás, Tanji? Muy bien, muy contenta de estar pasando por esta alfombra rocea. ¿Cómo ves la moda aquí en México? Me encanta, me encanta. La moda en México es brutal. Cada día estamos al tiro a nivel de cualquier otro país en el mundo. Carlos, ¿cómo estás? Oye, qué guapo vienes. Gracias. Como siempre. ¿Tú? Guapísima. Voy a ponerse los mejores trapitos para aquí brillar. Que sea para esto. No, no, siempre uno trata, por lo menos yo trato de siempre estar como ad hoc a la ocasión, y de echarle ganitas para verse uno bien. Yo tengo mi favorita, Marta Cristiana. Creo que es una de las mejores celebridades que lo hacen tan bien en las alfombras, y ella es como mi favorita. Y te muestra, cuando está en cámara para justo estas entrevistas, te muestra todo su outfit. Y sabe perfecto de quién es el diseñador, su zapato, su joyería, todo lo sabe perfecto. Y no tienen pacho en decirlo. De pronto la gente no sabe ni qué decir cuando les preguntas, who you wearing. Y ella sabe perfecto de contestar, y para eso vamos a esas alfombras. Entonces para mí ella es la mejor. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Cuéntanos del outfit. Este outfit es un vestido de alta costura de Lisa, también el cinturón. Esta es una bolsa de Iliana Yepes. Es una diseñadora de bolsas venezolana, que tiene una marca increíble. Las botas son de Jimmy Choo. Mis anillos son de Sara Beltrán, de Deso. Este me lo traje de China de un viaje. Es un jade labrado a mano. De Audrey, otra marca francesa. Y estas son de Sara Beltrán también, de Deso. Me encantan los anillos. El look perfecto. Muy contenta, muy emocionada de estar aquí en el Fashion Fest. Hace mucho que no venía este tipo de eventos, que me encanta la moda. Los anillos son muy divertidos. Muy Victoria's Secret, muy... O sea, había pasarela, dos bandas pasarela, y los modelos pasaban bailando, pasaban jugando con el cantante. Los anillos son muy pequeños. Los anillos son muy pequeños. Y los anillos son muy pequeños. Los anillos son muy pequeños. Al final lo logramos de verdad. Gracias por todo lo que hicieron. Los logramos. Estuvo increíble. Mucha celebridad. Lugares preferentes. Muy padre. Creo que pudimos disfrutar también un buen momento del hotel. Terminar de saludar a la gente. Y bueno, regresamos a nuestro super jaguar que no paraba de lo que. En general, bueno, todo el evento desde que iniciamos fue por lo largo. Eso es lo más importante. Yo soy Ulises Saldana. Síganme en mis redes sociales, maxwellcdmx y en mi Instagram, ulises-saldana. Hola, yo soy Jorge Ruiz, director de fotografía de la revista Maxwell de la Ciudad de México. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, maxwellcdmx y jorgerruizfoto. Muchas gracias. Soy Jocelyn Ibarra. Síganme en mis redes sociales, maxwellcdmx. En mi Instagram estoy como jocelynim. Si les gustó el video pongan manita arriba, suscríbanse al canal, síganme en nuestras redes sociales, maxwellcdmx y mi Instagram, Cristian Herrera.